La presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF, en Atotonilco de Tula, Yuridia Toral Toledo, presidió la ceremonia de bienvenida al curso escolar 2013-2014 del Centro Comunitario de Asistencia Infantil CAIC, esto en la comunidad de Voxfi. Ahí la presidenta hizo entrega de material de trabajo didáctico, material para cocina, útiles escolares y mobiliario, con una inversión superior a los 40 mil pesos dedicados a la mejora de espacios de desarrollo, el DIF municipal hizo entrega de 26 mesas para salón, 75 sillas infantiles y material didáctico que contribuirá al mejor desarrollo intelectual de los pequeños. A esta entrega de material se suman utensilios de cocina que tienen la finalidad de mejorar el servicio alimenticio de los pequeños inscritos en esta institución. Yuridia Toral Toledo expresó que este trabajo se realiza en favor de la población infantil y recalcó que brindar espacios que cumplan con las exigencias que merecen nuestros pequeños y que permitan el desarrollo físico e intelectual adecuado es prioridad en el sistema DIF. También agradeció a los padres de familia la confianza que depositan al poner en manos del centro comunitario la educación de sus hijos. Al término de la ceremonia, autoridades municipales encabezadas por la funcionaria y el edil Edgar Reyes hicieron entrega de útiles escolares básicos a los tres grupos con que cuenta este espacio escolar. ¡Suscríbete al canal!